Hola, soy Claudia Acuña y quiero invitarles cordialmente a que conversemos de arte en este maravilloso programa que se dedica a hablar del arte y más. Una conversación entretenida con su cosa humorística y con el agrado de hablar de las artes y lo que las artes significan para mí y para nuestra amada sociedad y mundo. Los espero, es un maravilloso programa y se van a entretener.